Después de la tormenta viene la calma, pero también las necesidades de las familias que lo perdieron todo. En el caserío La Paz, en el distrito de Conchagua, muchas familias fueron evacuadas debido a las intensas lluvias que se presentaron en el territorio salvadoreño en los últimos días. Las familias de esa comunidad perdieron todos sus muebles y algunas que vieron sus hogares destruidos por completo. La tormenta que azotó la región durante varias horas provocó inundaciones severas y deslizamientos de tierra, causando daños incalculables y dejando a los residentes en una situación desesperada. No, pues como en otras ocasiones, pues nunca habíamos visto algo así semejante como lo que se vio anoche, pues de repente se vino lo que fue, el agua se desbordó fuera de la calle, una repunta semejante grande, pues de que las personas pues nunca esperaban algo así. Nomás la comunidad, las personas que estábamos aquí, lo único que pudimos hacer es recatar a las personas que estaban adentro, porque como repito, nunca habíamos visto algo así. Pero gracias a Dios, pues solo hay bastantes daños materiales. Gracias a Dios no hay personas que hayan tenido problemas con la salida. Gracias a Dios todos salimos bien. Lo único que hicimos nosotros es sacar algunas cositas de las personas vecinas acá, pero no pudimos porque ya la repunta no lo dejó. Se trepó aproximadamente lo que es en la zona de la calle como dos metros y a las últimas personas ya lo logramos sacar con lazo. Y entonces aquí hay personas que son de bastante escasos de recursos. Habitantes afectados manifiestan que en horas de la tarde las precipitaciones comenzaron a intensificarse y para la medianoche el agua ya había comenzado a entrar en las viviendas, arrastrando consigo muebles, electrodomésticos y pertenencias personales. Las familias intentaron salvar lo que pudieron, pero la magnitud de la tormenta hizo que muchos perdieran todo. Si vemos acá, acá hay dos niños chiquitillos que gracias a Dios los sacamos, quisimos lograrles sacar las cositas a ellos, pero no, no se pudo, pues no les dejó el agua. Aquí hay lo que es un niño de cinco años, otro de siete años. Entonces estas personas, como pueden ver, pues se hizo lo que pudo, nomás sacarlos a ellos y la verdad ellos perdieron absolutamente todo. Ellos no tienen familiares, ellos están allá, pues como dicen ellos, de que no tienen pero ni un par de dinitas para los niños. Gracias a Dios, pues la alcaldía nomás los ha cooperado allí con una ropita para los niños. Los vecinos han improvisado refugios con lo poco que les queda, pero la necesidad de alimentos, ropa y medicina es urgente. Solicitan a personas altruistas que deseen colaborar, puedan hacerlo por medio del número telefónico 6441-8147. Porque todo lo que pudieran colaborar con lo poquito que fuera es bienvenido, porque en situación, no es muy difícil, pues entonces pasar lo que estas personas están pasando. Pues yo anoche pude ver algo así, nunca lo había visto, personas llorando y no es fácil. Y por lo menos esas personas de buen corazón pienso de que hacerle una ayudita a unas personas de estas puede ser bastante necesario en estos momentos que ellos están necesitando. Sí, pero en ese momento cuando ellos vinieron, la situación estábamos logrando sacar algunas pequeñas cosas de unas personas. Entonces, cuando ya quisimos albergarlas a un solo lugar, ya no pudimos por el motivo de que la corrientada viene de allá para acá. Entonces, decidimos sacar unos para aquel lado y otros para el lado de arriba para salvar por lo menos a las familias. Para Noti9, Xenia Amaya.